Un foro, el primer foro estatal de extensionismo y seguimiento y seguridad alimentaria. Es un foro regional, es un foro en el que participan expositores de la talla de Polan Lansky. Polan Lansky es a nivel internacional una de las figuras, es asesor de FAO y de la ONU en el tema de alimentación y de seguridad alimentaria. El extensionismo para nosotros es muy importante porque uno de los temas más puntuales en Campeche es la falta de capacitación. Nuestro nivel de productores, tenemos problemas desde la organización, capacitación. Del 1 al 5, si nos preguntaran cuál es lo prioritario, es un tema muy importante porque generalmente el productor dice que no hay crédito, es que no hay comercialización. Pero si no hacemos primero, si no nos organizamos, si no nos capacitamos, si no hay transferencia de tecnología, de nada nos sirve el crédito. Si hoy a un productor le dicen, aquí hay un millón o dos millones de crédito para que me produzca chiles, si no está organizado no va a poder. Hoy han venido empresas que nos dicen que queremos 30 toneladas de chile habanero por semana, la organización es la base fundamental para iniciar un proceso de mejoramiento en el tema del cambio.